Deportivo Garcilaso es de primera, el Garci jugará la próxima temporada en la Liga 1, mientras que Comerciantes estará en la Liga 2. Todo sobre el partido del pedacito del cielo a continuación. Partido clave, partido para conocer al campeón de la Copa Perú. Primero se enfrentaba Garcilaso contra Atlético Brucés y dependiendo el resultado, Comerciantes debía salir a ganar el partido. Y como quería estar en esta fiesta de fútbol, junto con mi viejito fuimos al estadio Iván Elías Moreno. A lo lejos se podía ver a los hinchas que estaban llegando a ver el partido. La cola era inmensa. Hasta que entramos y nos ubicamos. Los hinchas de Garci ya estaban aletando a su equipo. Los jugadores salían al campo. Deportivo Garcilaso contra Atlético Brucés. Todo estaba listo para comenzar el partido. Raúl Tito tenía la posibilidad de meter el primer gol. Ya en el segundo tiempo, el Garci debía hacer más goles para estar tranquilos. Y así fue, el partido terminó 5 a 1. Aunque faltaban 90 minutos para saber si el vendaval celeste se hacía con el título. Dos tiempos de 45 minutos restaban para saber al campeón de la Copa Perú. Garcilaso hizo lo que tenía que hacer. Ahora dependía del cuadro de Iquitos ganar por un amplio margen. Y salían los jugadores. Los hinchas de Garcilaso están apoyando en todo momento a la Bocana. Comerciantes ya tenía dos goles en su haber. Pero no le alcanzó el tiempo. Y el vendaval ya estaba celebrando. El estadio Iván Elias Moreno se pintó de celeste. Porque Garcilaso está en primera. Tuvieron que pasar más de 60 años para que se dé esta hazaña. Ya son tres equipos cusqueños que estarán en la Liga 1 20-23. Y por fin podremos apreciar el clásico del Cusco. Se va a vivir una fiesta la próxima temporada. Como se llegó a vivir en la celebración de Garcilaso en el estadio. Pero con la cabeza en alto, comerciantes dieron lo mejor. Se esforzaron. Lamentablemente no se llegó a dar el resultado esperado. Será un gusto y un honor poder comentar su paso en la Liga 2. Ya en la celebración, los jugadores de Garcilaso agradecieron a su hinchada. Menuda celebración que habrán tenido en Cusco. Y así termina la Copa Perú 20-22. Con este último campeón, quien tendrá la posibilidad de jugar en Primera División. ¡Felicitaciones Deportivo Garcilaso! ¡Felicitaciones Deportivo Garcilaso! Gracias por haberte quedado hasta acá. Siempre agradecido con el de arriba. Agradecido con ustedes por haberme acompañado. Agradecido con mi pa por estar conmigo viendo a su equipo querido Ascender. Y eso sería todo. Agradecería mucho que te suscribas al canal. Le des me gusta y compartas el video. Ya nos estaremos viendo con más información sobre una posible Liga 3. Y como de costumbre, en la Liga 2 y femenina. Y por supuesto que también en el próximo partido.